Música Españoles Chanquete Ha muerto Quisiera en mi último momento Unir los nombres de Dios y sus recetas Y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez En los umbrales de mi muerte Arriba Chanquete Viva Chanquete La gente ha muerto La gente ha muerto Chanquete ha muerto Chanquete ha muerto Ha muerto Chanquete Ha muerto Chanquete Solo quiero decir una cosa Chanquete ha muerto Chanquete ha muerto No puede ser que haya muerto Chanquete No Aún no Pobre Chanquete Que Chanquete ha muerto Lo quitas No me lo creo Era un gran hombre Un gran hombre ¿Sabes quién la ha matado? Se envenenó con un boquerón en la playa Una muerte muy trágica Pero Es lo que hay Echarle mucho aceite ¿Quién me envió un mensaje? A ver si ha revivido Nadie ha superado el trauma Eso es cierto Bueno vamos allá Con la partidilla Una partida muy Frenética Venga Venga tú Para tu casita Por Chanquete Por Chanquete No Coño Tengo que vengar a Chanquete Sea como sea Que me preparo una paella Ahora tío Hay que orgasmo meter tío Ole Venga Vamos perdiendo Chanquete va Va a castigar Joder Coño Venga 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 Equipo Cojones Moveros Toma Tu casita No Luquita Que me cuentas No cuentas nada Está concentrado Está pelando Por Chanquete Pobrecillo Fuera Fuera Estaba dando el pesame a Chanquete Era un gran hombre Pero el cabrón cobraba las tapas Hijo puta Joder Joder Macho de viento Por Por todos lados Venga Vamos Muy buena esa Si ganamos Si ganamos Chanquete Resucita Si perdemos Muere para toda la vida Así que hay que ganar Para que el pobre Chanquete Consiga preparar una paella Y aquí Asaltar todo de felicidad Venga Venga Tu Doble Vamos 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 Míralo 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 Donde está el cabrón Míralo Caga un día ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralo ¿Dónde están? Vale Viene por allá al final Le han hecho un coláter A Luquitas Ah, que la ha hecho tú Ah, lo va a dar Despejado Parece que hoy no hay medusas Despejado Coñ Niá No No Hijo de fruta Objetivo casi completado No se arruinan No se arruinan Un cáncer Y te quedan las mancas Ay, por Dios Venga, tú Vaya, Franco Luquita Mandando No Buena esa Esto era un pollo ¿Qué? Sí Soy yo No te preocupes Y es que yo tengo muchas pelotas A Manco Rey Y a todo eso Hola ¿Lo he matado yo? Ah, no, no lo he matado yo Chanquita resucitado Muajajajaja Gracias a Luquitas A ver, Luquitas Ahora Nos estamos en una paella De esta con carne Allí en la playa En Nerja Y En Málaga Y madre mía Qué pedazo de paella Gracias por todo Chanquete La siguiente canción La escribiste tú En tus días buenos En tus días malos Solo sé que la hiciste Con tu corazón Quisiera dedicar A todos este vídeo Y a ti, Chanquete Gracias por todos Esos momentos Que nos has dado Por esas sonrisas Por esas paellas Por esos boquerones Y por esos calamares fritos Te echaremos de menos Porque Estás en nuestros corazones Dale a like, eh, cabrone No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Porque en el barbo Tienes unido No nos moverán